Ya se acerca la Navidad y muchas personas aprovechan estos días para decorar, compartir en familia y tener diferentes tradiciones. En la feria del productor generaleño se puede encontrar variedad de productos, por ejemplo para los tamales, desde las hojas hasta las zanahorias, chiles y otros. Bueno sí, ya empezamos con lo que son los producticos para los tamales, tenemos lo que son las vainicas, las vainicas están comoditas en esta temporada. El año pasado estuvieron muy caras, en este tiempo se tiene una bolsita de 500 gramos en 600 colones, 500 colones, por ahí anda el precio. Tenemos lo que es la zanahoria también, el costo de la zanahoria por kilo sería de 500 colones. Tenemos la papita también, la papita está a 700 la papa gruesa y a 500 la menúa. También estamos trabajando lo que es el ajo, tenemos rollitos como tomillo, orégano, hay mucha gente que les gusta echarle esos productos a los tamalitos. Hojas por el momento ya se agotaron, pero sí se están trayendo también. ¿Y más o menos las hojas? Andan en 800 colones, porque ahora como no hay mucho, entonces de ahí, para agarrar algo más, dijo, pero sí, sí, ahí ya andan 800, 700, 600 el kilo por ahí. Bueno, entonces decirle a los consumidores que aprovechen a venir a comprar los productos acá, entonces. Sí, claro, sí, sí, nosotros les ofrecemos productico fresco, directamente nuestras fincas para la mesa de sus casas y aquí estamos, y que apoyen también lo que es el comercio, a los agricultores y lo que es el comercio local. También se está por iniciar el tiempo de adviento, por lo que aquí también hay coronas y hasta casitas para los portales. Todo, mi amor, gracias a Dios, y aquí vendemos de todo un poquito, ¿verdad? Así, aquí traemos lo que usted vea, mi amor, ahorita, porque si hubieran venido ayer, había más cositas, ¿ves? Pero ahí, mi amor, ya hoy estamos limpiando con lo poquito que queda. Aprovecha la temporada para traer coronas, porque ya estamos próximos a iniciar el periodo de adviento. Correcto que sí, mi amor, sí, sí, porque los mismos clientes me pedían que trajeran coronitas y un poquito de lana, pues ya les trajimos, ¿verdad? Es que los clientes estaban contentos, ¿verdad? Esas coronitas entre valores, ¿cuánto más o menos valen? Mientras salen a mil, pero yo dos por mil quinientos. ¿Dos por mil quinientos? Salen a mil cada una, sí, pero yo dos por mil quinientos. Ya estamos cerca, ¿verdad? La Navidad. De nuevo, invitarlos aquí a la feria para que vengan a visitarnos. Tenemos coronas, tenemos casitas, también tenemos ahí, por si quieren, al por mayor. Bienvenidos todos. ¿Y los precios para que la gente se prepare? Más o menos, ¿las coronas cuánto valen? ¿Una casita para un portal? Las casitas estas que me quedan valen cinco mil colones, estas coronitas a mil colones, pero dependiendo, si nos compran al por mayor, les podemos vender, hacerles precio y para que vendan, ¿entiendes? ¿Durante las próximas ferias van a traer más productos? Claro que sí, la próxima semana pensamos traer más porque es la que se vende más, digamos. ¿Y esas casitas que las hace usted mismo, cuéntanos? No, estas las hace un muchacho, digamos, otro, digamos, el jefe mío, digamos, las hace con otro señor. Las coronas también, de allá, digamos, donde vivo yo. ¿Tienen que aprovechar entonces y venir a comprar los productos ya que empieza el tiempo de adviento? Sí, porque se va muy rápido, más bien. Ahorita, de ahí, como ve, ahí hay bastante, digamos. Pero eso ya para la próxima semana tenemos que aumentar la cantidad, digamoslo así. ¿Cuántas más o menos venden en este periodo? Sí, ya tenemos, de pedidos, de pedidos, tenemos como 78, de pedidos ya, pero tenemos que traer apartes. Es que nosotros vamos a Juchal y a todos lados, entonces, sí, hay que pulsar, digamos. ¿Hay que aprovechar la temporada? Hay que aprovechar y hacerle lo más que se pueda. La feria del productor recibe a la población desde el miércoles en la tarde y hasta los viernes a las 2 de la tarde.